Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán Me matarán la tentación Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque nos duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no, no quiero ser infiel Me matarán la tentación Verónica Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Too strong Y sé Que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no duela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matarán Me matarán la tentación Oh, 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 oh Y entiende 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 Corazón Y entiende 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 Por favor No, 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 no Y ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Porque no duela que aceptaré ese dolor Y ay, refázame Aunque no duela que aceptaré ese dolor Ser infiel, me matará en la tentación Tú me enamoraste a mí, tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación, y que los ojos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucha de mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará en la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor, nuestro amor, tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así, aunque me duele el corazón Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará en la tentación Y entiende, entiende, corazón Y ay, entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará en la tentación Tú crees que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centro y descerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya, solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero, quiero siempre verte Quiero, quiero siempre verte Centro y descerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú 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 Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero Yo no quiero Pero es así Aunque me blele el corazón Oh, ya, recházame Es que no fue Ay, looky, we on to something with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah You don't feel the same You're changed on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song Oh, wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano, girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to vampires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You're changed on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of mine Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops When I see her face Down I see no Moving, hear no sound Red on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You're changed on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't fall for me Her thoughts are in my space Change I'm sorry I'm sorry I'm sorry Don't forget me Aunque no duela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser yo infiel, me matará la tentación, y entiende, entiende, corazón, y entiende, entiende, por favor, no, 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 y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor, ay, olvídame, aunque no duela que aceptaré ese dolor, es que yo tengo a mi mujer, y tú tienes un odio, yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación. Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no me hagas Escucha de mi canción Ay, recházame 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo aceptar tu amor. 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 No puedo aceptar tu amor.